Las eliminatorias a Qatar 2022 volvieron a entrar en acción. ¿Y el seleccionado argentino viajó a Caracas para pisar fuerte en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela? Juega el campeón de América porque juega el Lyon en Messi. ¿Dejando plasmada toda su chapa de campeón? Argentina 3, Venezuela 0. ¿Con un contundente 3 a 1 en el marcador? 3. Gran triunfo en condición de visitante que le da un shock de confianza a la escaloneta para el duro partido venidero frente a los subcampeones de la Copa América. Así que búscate el asiento más cómodo que tengas en tu casa. Y acomódate para disfrutar del resumen deportivo más que más valero de toda la internet. ¡Vamos! Pero antes que nada, no te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos. Dúo. Con los equipos presentes en el campo de batalla, solo hacía falta el pitazo del árbitro Leodán González para que comiencen las acciones. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya vivimos. Sentimos, disfrutamos. Con la confianza que conlleva haber conseguido el título en la Copa América. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Argentina, Argentina, Argentina! La Argentina se fue con todo al ataque. ¿Probó con un remate de Messi desde fuera del área? ¡Messi! ¿De Paul reventó el travesaño? ¡El travesaño salgo a Venezuela! Y por casi nada se lo perdió Di María. ¡El arquero! Por un pelo de rana calva. Llegando a los 27 minutos, y ante la imposibilidad de controlar a la Argentina... Martínez tuvo una genial idea para detener los embates albicelestes. La U. Y con una descalificadora, plancha asesina atendió al 10 nacional. Y ahí la cosa se puso caliente. Caliente, caliente, caliente. ¡Se calienta el partido! ¿El árbitro sancionó con amarilla? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Y ante también injusticia, el bar pidió la palabra. Después de un análisis pormenorizado de la criminal patada... Fue roja para el defensor vino tinto. Le va a decir que la amarilla no, y que la roja sí. Llegando casi al final del primer tiempo... Lo Chilzo con un pase sensacional a Lautaro... Y un pase sensacional del zurdo a lo Chilzo... Abrió el cerrojo de la defensa venezolana. Para que el delantero argentino con un sutil toque... Lo Chilzo, se le va a dar Lautaro, está el gol. ¡Allí va Lautaro! Ponga el 1-0 en el marcador. Y desate todo el festejo de la escaloneta. ¡Esparta! Comenzadas las acciones de la segunda mitad... Y cuando parecía que Venezuela avanzaba con decisión para alcanzar el empate... ¡Desvío! Tranquilo, tranquilo. Correa le puso un estrepitoso freno a ese extenso avance. Corría 26 minutos... Y a puro pase se abrió una puerta en la defensa vino tinto. Ahora sí hay una puerta. Messi se la pasó a Lautaro. Lautaro se la pasó a Joaquín Correa. Y este con un fuerte remate de derecha... ¡Y el gol va a quedar! ¡Gol! Puso el 2-0 en el marcador... Puso el 2-0 en el marcador... ...y nuevo festejo para la escaloneta. ¡Ah! 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 ¡Esparta! Tan solo tres minutos después... Tres. El otro Correa dijo presente. ¡Presente! Messi se la pasó a Joaquín Correa. Correa se la pasó al otro Correa. Y casi fue el de Lautaro, pero Farinha detuvo el remate. Pero eso no sería todo en esa jugada. ¡Aún hay más! Porque el rebote en Farinha se transformó en un regalito involuntario para que Ángel Correa... ...¡Ángel León! ¡Gol! ¡Aza! Ponga el 3-0 en el marcador. Tres. Y nuevo festejo para la escaloneta. ¡Ah! 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 ¡Esparta! Llegando al final del encuentro, el bar quiso un poco de protagonismo y volvió a pedir la palabra. ¡Ey es! Y después de un análisis pormenorizado del árbitro Leodán González... ...cobró un insólito penal para los locales. Cobró penal. Cobró penal. ¿Qué cobras? ¿Referís la reputísima madre que te parió? ¿Pablo Mármol hizo cargo del remate? ¡Paso tengo al arco! ¡La picó! ¡Gol! Y picando el balón logró el descuento para los locales que poco importó. Me parece a mí o te está chupando un huevo. ¿De esta manera? ¿La Argentina logró sellar un 3-1 final? Tres. ¿Que le da una inyección de confianza? Ya. ¡Gol! Para el compromiso venidero frente a los subcampeones de América. Para hacer una buena contribución al solo debate... ...no te vayas del video sin dejar tu comentario. Y ya que estamos, dale un like. Compartilo y criticalo. Y después charlamos. Salí que te cago a trompazo. Y habiendo dicho esto, solo me resta decir. Eso es todo, eso es todo, amigo. Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas, te dejo un par de sugerencias. ¡Gol! ¡Y es el pezal y va a tocar para borruchaga siempre marabona! ¡Gemio! 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 ¡Gemio!